Hola mi gente, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Mira, quiero aclarar que el 28 de julio estoy haciendo el llamado para que nos juntemos en Santiago frente a la moneda para manifestar nuestro descontento frente a este gobierno. Quiero que todos los exmilitares, con sus boinas, con sus banderas, se hagan presentes. Siempre hemos escuchado y en todas partes escuchamos lo mismo. Nadie hace nada. Esta vez queremos hacer algo. No vamos a ir a matar a nadie, a atacar a nadie, a golpear a nadie, no. Vamos a ir a manifestarnos. Este es el primer llamado. Todos los exmilitares, el 28 de julio, a las 10 de la mañana frente a la moneda, nos tenemos que juntar, manifestarnos en contra de este gobierno y todos aquellos que sean patriotas, el Team Patriota, Patriotas Base, Patriotas por Chile, todas esas agrupaciones que dicen que son patriotas, aquí los quiero ver. Nos juntamos todos. Esta vez no hay excusa. Y no llamen, por favor, no llamen a no ir. Es que se están preparando para atacarnos. No, no hagan eso. Somos exmilitares. Como se dice, somos la vieja escuela. Nosotros no necesitamos armas. Ustedes saben a lo que me refiero. Nosotros no necesitamos armas. Nos entrenaron con otra mentalidad. La vieja escuela. Ustedes saben. Así que este 28 de julio, a las 10 de la mañana, frente a la moneda. Los espero a todos. A todos. Yo soy de La Serena, voy a viajar a Santiago. No importa si eres de Arica, de Iquique, de Punta Arenas. Si tienes la posibilidad de viajar, viaja. Hazlo. O las regiones más cercanas. Viajen a Santiago. Mientras más seamos, será mucho mejor. Hago un llamado a Patriotas Base. Patriotas por Chile. Team Patriota. Todo lo que se llaman patriotas, los que se hacen llamar patriotas, y lo que realmente son patriotas, los quiero ver ese día. ¿Por qué el 28? ¿Por qué el viernes? Porque el día sábado no hay nadie. El día viernes sí nos pueden escuchar. El día viernes sí trabajan. El día viernes sí hay gente. Y les recuerdo algo. No vamos a enfrentarnos a carabineros. No vamos a enfrentarnos a nadie. Si en nuestra manifestación hay infiltrados que los van a ver y empiezan a hacer desorden o desmanes o a provocar, nosotros mismos los vamos a sacar de nuestra fila. Nosotros mismos nos vamos a encargar de sacarlos. Y si hay que entregárselo a carabineros, se los vamos a entregar. Pero ya basta. Ya está bueno. Y les dije anteriormente, este es el primer llamado. El primero. Que lo verán todos los exmilitares con sus boines y sus banderas. Y todos los patriotas. Ya basta de hacer live, peleando, discutiendo, y que hagan esto y que hagan lo otro. Ahora hay que dejar el teclado y dar la cara. 28 de julio, 10 de la mañana, frente a la moneda. Viva Chile y saludos a todos los patriotas. Grata la moneda. Viva Chile y saludos a todos los patriotas.